Bueno, buenos días a todos. Que se vaya incorporando poco a poco las personas que hayan ido en el parque y no hayan podido salir de la oficina todavía, pero por los que habéis llegado, empezamos ya. Yo lo primero, disculpar al director general que no puede salir, entonces me ha dicho que vaya inaugurando. A mí me conocéis casi todos, soy Elena López, la jefa de Servicio de Innovación. Y bueno, pues estas jornadas, como ya os hemos contado en otras ocasiones, es un proyecto que con el Colegio de Ingenieros Industriales y el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación pensamos hacer en diciembre de 2016, pues creíamos que era interesante informar desde un punto de vista técnico, no tan divulgativo, pues a las personas que sois al final las responsables de poner en marcha todos estos proyectos de transformación digital en vuestras industrias, dependiendo cada uno del grado de madurez que haya en ella. Esta es la segunda, que hacemos específicamente de tecnología. Queremos hablar de fabricación aditiva, realidad virtual, realidad aumentada y simulación de procesos. Eso no significa que todos tengáis que implementar todas las tecnologías en vuestra industria. Cada uno lo hará en función de su estrategia y en función de su modelo de negocio, de lo que también vamos a hablar hoy. Sin más, le doy la palabra a Manolo. Sí, yo nada más, bueno, pues ver los frutos de esta colaboración, que a la vez pasada fueron unas jornadas estupendas, hoy lo van a ser también, tenemos unas terceras, tenemos que estar aquí, esto es innovación, es futuro, pero es presente. Entonces, como ha dicho Elena, tenéis que ir incorporando, tenemos que ir incorporando en nuestras empresas y organizaciones todas estas técnicas. Bueno, pues el colegio está para echar la mano, para colaborar con la industria y para colaborar con cualquiera de vosotros en estos aspectos. Y bueno, pues espero que salgan bien estas jornadas y nos veremos en las terceras, seguro. Seguro, seguro, después del verano lo haremos. ¡Muy bien!